La predica del Evangelio no es el infierno, es la salvación, es la sangre de Cristo perdonándote los pecados. Pero si no entiendes qué ley estás transgrediendo, no vas a valorar la gracia. El regalo se valora cuando te dice el primero diagnóstico. Si yo voy al médico a hacerme un examen de rutina y me dicen, señor Dante, usted tiene cáncer. Ustedes se piensan que yo me voy a quedar con la primera opinión, voy a buscar otra opinión médica y otra y otra y otra. Y tal vez esté un mes buscando varias opiniones médicas. Yo no me voy a someter a quimioterapia rápido porque un médico me lo diga. Pero apenas tenga la seguridad de que tengo cáncer, ustedes se piensan que me van a tener que ahogar para que yo me ponga a hacer la terapia. El Evangelio es igual. Una vez que el Espíritu Santo trae convicción de pecado y te dice, te vas al infierno, no eres salvo, no estás haciendo las cosas bien, estás en pecado. Cuando hay un 80% del predicador que te habla de la ley que estás transgrediendo, luego en un instante, ¿cuántos quieren la salvación? Y ahí pasa lo que pasaba con los discípulos. ¡Malones! ¿Qué haríamos para hacer salvo? Ahí viene la desesperación, no hay que rogarles por la terapia. Pase al frente, acepte a Cristo. ¿Han escuchado eso? Dele la oportunidad a Cristo, dele, no sea mal dicho. La puertita está de adentro, ábrele la puerta al corazón. Y uno se imaginaba a Jesús como diciendo, dale, loco, abrí, me estoy muriendo de frío. Bueno, está bien, te abro la puerta. Sí, porque la puertita está de adentro. ¡Mentira! Cuando la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo su mensaje a las iglesias diciendo, me dejaron afuera. Y ahora estoy a la puerta y llamo, me dejaron afuera de la iglesia que lleva a mí. No está hablando de los perdidos. De los perdidos hablan las cinco brígenes insensatas y las cinco prudentes. Que las cinco insensatas se quedaron afuera, son ellas las que están afuera. Y golpea, ¡ÁBrenos! ¡ÁBrenos! El Rey está dentro del reino, los inconversos están afuera. No es, abre y le da la oportunidad a Jesús. Esto no es el que viene a enseñar a respirar a los lagos de Palermo. Esto es, te vas a morir si no tienes a Cristo en el corazón y tienes que entrar porque la puerta hoy está abierta a Buenos Aires. Y tienes que entrar, tienes que ser salvo. Tienes que ser salvo, tienes que ser salvo, tienes que ser salvo. ¿Cuántos creen en esa cruz y en ese Dios? Dígame, amén. ¡Aleluya! No hay otra solución, no hay otro camino, no hay otro camino. ¡Chau!